...del cabildo a don Pedro San Ginés, porque van a acabar esas políticas... ...como Andrés, como Áurea... ...compañeras que me acompañan en esta lista... ...compañeros y compañeras que van a salir... ...en mi infancia y en mi juventud se desarrolló... ...en este caso, identificar al dueño, la veterinaria... ...¿tengo, no? ¿Quieres poner eso? ¿Declaraciones bien o necesitas algo más? No, no sé. ...5 grías, 4 días muertos y una marina, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Ganar confianza para algún día convertirme, y espero que sea hoy... ...en el aspirante de la Alcaldía, por el PSOE, al Ayuntamiento de San Bartolomé.